La publicidad nos hace desear coches y robas Tenemos empleos que hacíamos para comprar la mierda que no necesitamos Somos los hijos malditos de la historia Desarraigados y sin objetivos No hemos sufrido una gran guerra Ni una depresión Nuestra guerra es la guerra espiritual Busco la sabiduría aplicada día a día Librarme de porquería para poder ser feliz Demostrar que me existe la valía Y mantener mi simpatía con hastía para al fin poder sentir Quiero romper con lo extraño Recordar que lo vivido sin sentido Si fue bueno ocurrió antaño Olvidarse de lo malo para no perder escaños Y un lugar imaginario donde no pasen los años El sistema se quema si todo aún contiene fallos Porque está en la fase beta y nos dirigen con la callos Digo rayos y retruécanos Tú búscanos, nos movemos por las fantasías Haciendo auto-stop Aunque nadie pare, yo seguiré, no lavaré Las mentes de quien me gane Ya que existirá y bien comparto ídolos Pero suena un fetén y sé que tengo amigos a la espalda respaldándome Así que observan Que el tiempo pasa y no para Mi friend no logro comprender Aquellas personas que vienen a joder Y no logro, no logro comprender Sujetos predicando, levanta la música Únete, haces bien, escúchalo y dale al play Y sujetos predicando, yeh, levanta la música En la tierra del espíritu, el mío se hace fuerte Y si ya no quieren verte, te has creado tu ataúd Solo ha apagado, inerte, guiado por la falsa luz En esta situación te pierdes, y pierden objetivos Con el paso del tiempo, proyectos que más lentos acabaron en fracaso Y no se arreglan con parches, pero yo sigo y no paso En salzo la doble H, y hoy no vengo solo, con el Charlie y el Choco Vengo en Corop, en estudios, y esta gente que no es poco Te ves, se nos fracasa, y sujetos predicando Hace tiempo que a casa seguimos nuestro camino Y fueran los que sobraban, si no me crees pues dilo canciones que improvisaba Ahora las escribo, es el paso del tiempo El que hacer y mejorar, el dejar de aparentar Lo que nunca ha sido, en pinturas y rimas Se basa mi vida, así que observa Que el tiempo pasa y no para, mi infierno Logro comprender a aquellas personas que vienen a joder Y no logro, no logro comprender Sujetos predicando, levanta la música Únete, haces bien, escucha la guitarra al play Sujetos predicando, levanta la música Sujetos predicando, levanta la música Únete, haces bien, escucha la guitarra al play Sujetos predicando, levanta la música Sujetos predicando, levanta la música Sujetos predicando, levanta la música